Si vienes a decirme que le pida disculpas a mi mamá por lo que le dije hace rato, olvídalo. Tienes derecho a estar enojada y expresar tu coraje. No te voy a decir eso. Es que ¿por qué no puedes ser una mamá normal? Tu mamá está enferma, Lila. ¡No! ¡Ella es una borracha! Es alcohólica y el alcoholismo es una enfermedad. Ay, sí, no, qué fácil. Ahora resulta que mi mamá está así por una enfermedad. Si tu mamá no para, se va a morir. Te pido, por favor, por el amor que nos tenemos, que le des otra oportunidad. Eso es todo, ¿sí? Cuñada, pues yo te recomiendo que vayas a doblar. ¡No! Yo no voy a ir a un lugar a ventilar mis problemas con pura gente desconocida. A ver, a ver, Valentina. Eso no es ventilar tus problemas. Es compartir, es desahogarte. Darte cuenta de que no estás sola, hermana. Mamá, eres una alcohólica. ¿Por qué no te das cuenta de eso, eh? ¿O qué? ¿Te quieres morir o qué? ¿Ya no regresaste a la mesa? Pues no, ya había escuchado todo lo que me interesaba. Hija. Mande. Mira, a mí me gustaría que aprendiéramos a tratarnos diferente. Mamá, mira, a mí no me gusta pelear contigo, en serio. Pero es que cuando estás ebria eres insoportable. Mira, tan solo fíjate ahorita. No has tomado ni una copa y estamos, no sé, por lo menos hablando sin gritarnos. Aunque te estés muriendo de cruz. Está bien. Sí. ¿Qué? ¿Qué está bien? Soy alcohólica. Tengo un problema. Pero voy a tomar el tratamiento que me propuso Ignacio, ¿sí? ¿En serio? Sí. En serio, yo no quiero perderte. Bueno, y vas a ir alcohólicos anónimos y todas esas cosas. Pues sí, es lo que necesito para bajarle al alcohol, pues. Mamá, mamá. Sería mejor que lo dejaras por completo. Y también esas pastillas para tus disquedolores. Promételo. Te lo prometo. Y todo va a cambiar. Si mi mamá deja la botella, no sé, va a ser otra. Como la mamá que siempre quise. Ay, perdón, Fede. No quise ser insensible. No, está bien. Es solo que me duele no tener mamá. Pero la verdad es que no me acuerdo mucho de ella. Yo era muy chico cuando ella murió y me entra la nostalgia en pensar en cómo sería tener una. Pues, si te toca alcohólica como la mía, no está tan padre. No tenerla es aún más difícil. Aprovecha tu mamá, Lila. Quierela mucho. Primero perdí el trabajo. Después a mi marido. Él luchó muchísimo para quedarse con nuestro hijo porque decía que yo era una madre incompetente y que no me hacía responsable del bebé. Hasta que una noche mi bebé lloraba y la fiebre no le bajaba. Pero yo estaba demasiado ebria para darme cuenta y ayudarlo. Cuando me desperté con dolor de cabeza y sed, noté que ya no lloraba. Me acerqué a la cuna y fue cuando descubrí que había muerto. Yo dejé morir a mi hijo y ahora tengo que vivir todos los días con eso. Sé que sería mucho más fácil agarrar la botella y ahogarme hasta no recordar más. Pero por él decidí salir adelante, rehabilitarme y demostrarme cada día de mi vida que lo que vino a enseñarme en su corta existencia no fue en vano. Hola. ¿Eres nueva? Sí. No te había visto por aquí. Yo soy Jimena. Mucho gusto. Valentina, sí, sí, soy nueva, pero es mi debut y despedida porque yo no pertenezco a este lugar. Sí, todos decimos lo mismo hasta que tocamos fondo. No, 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 yo no tengo ningún problema. Sí, solamente te tomas unas copas en la noche para relajarte, ¿no? Y por el temblor de tus manos puedo ver que hoy no has bebido. Precisamente por eso no quería venir a este lugar. Es como una secta. Todo el mundo te hace pensar que tienes un problema y sinceramente yo no sé qué clase de madre puede dejar morir a su bebé por una fiebre. Me parece muy fácil echarle la culpa al alcohol. Con permiso. Valentina, mira, déjame darte esto. Cuando dejé el alcohol pude graduarme como psicóloga y me especialicé en adicciones. Es más, yo soy madrina de varios compañeros de aquí del grupo. Si en algún momento necesitas ayuda o simplemente quieres platicar, no dudes en llamarme. Yo puedo. Yo tengo el control. Oye, mamá, ¿puedo ir a...? Mira, Lila, te lo prometí. Estoy tirando cada una de las botellas que hay en esta casa. ¿Es en serio? Yo puedo. ¿Ves? Yo tengo el control. Pues, iba a ir con mi papá, pero ¿mejor se puede quedar Fede a cenar? Ay, claro que puede. Vamos a ver qué tengo para cocinar y les preparo algo delicioso. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué te gusta? Una pasta o algo que tengan por ahí. ¿Qué haces aquí? Ya es tarde. Como Lila no pudiera visitarme a mi casa, tuve que traerte esto personalmente. Son los papeles del divorcio. ¿Y pensabas dárselos a Lila para que me los trajera? Ay, 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 por favor. No es como que tu hija se muera de ganas de vernos celebrar las navidades juntos, ¿o sí? Ella está muy consciente de lo que está pasando y está de acuerdo en que yo rehaga mi vida. ¿Con qué? ¿Con Iki? Sí, con ella. Y además, ¿qué te importa? Es una broma, ¿verdad? No. Ella es fabulosa, está conmigo, me cuida y ¿sabes qué? Sobre todo, no bebe. Para tu información, he decidido dejar de beber. ¿Ah, sí? Sí. Debe ser como la milésima vez que lo decides, ¿no? Pues no esperaba que me apoyaras, ¿eh? Tampoco. Ay, por favor, no esperarás que sea el maridito comprensivo, ¿sí? Muchas veces traté de serlo, pero me tienes harto. Tú lo echaste a perder todo con tu maldito vicio. Así que, por favor, firma esos papeles y déjame seguir con mi vida. Papi. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, escuché tu voz. Es que tenía que hablar unas cosas con tu madre. ¿Y por qué? ¿Estás enojado porque hoy no fui a tu casa? No, 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 mi amor, para nada. Al contrario, me encanta que pases más tiempo con tu madre. Sí, claro. Así tú puedes pasar más tiempo con tu prometida, ¿no? ¿Qué? ¿Te vas a casar con Niki? No sé, amor, lo estamos hablando. ¡Guau! Me voy. Cuídate. Adiós, papá. Felicidades. Qué increíble, ¿no? Digo, sabía que iba en serio, pero tan pronto. Es una estupidez. Esa muchachita podría ser su hija. Tu padre se comporta como un adolescente. Mamá, ¿por qué no lo dejas ser feliz? ¿Estás celosa o qué? Yo no estoy celosa. Y tú no deberías estar tan contenta con ese matrimonio, ¿eh? Yo no creo que una jovencita de 25 años quiera ser la madrastra de una joven de 17, ¿eh? Ay, por favor. Quiero ver dónde vas a estar tú cuando tu papito se vaya de luna de miel. ¡Qué mala eres! No, no, perdón, perdón. ¡Ay, mamá! No quise decir eso, perdón. Me tomó por sorpresa lo de los papeles del divorcio, el supuesto matrimonio y... ¡Me desespera, Lila! ¡Por Dios! ¡Me desespera que no puedas ver que tu padre no es el héroe que tú crees! Pues, ¿sabes qué, mamá? Contigo tampoco estoy viviendo un sueño. ¡Perdóname, hija! Y yo... No, 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 no No, 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 no. Hola, amor. Papá, quiero hablar contigo. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Mira, yo estoy muy feliz de que te vayas a casar con Niki. Me parece una buena idea y yo quiero que tú seas feliz. Pero es que ayer hablé con mi mamá y pues me dijo que cuando tú te cases con ella te vas a olvidar de mí y ya no vas a tener espacio en tu vida. Y bueno, que también Niki no va a querer ser mi madrastra ni nada de eso. Mi amor, no le hagas caso a tu madre. Tu madre no está bien. Ella se va a recuperar. Está intentándolo. Mira, amor, no es la primera vez que tu madre jura que va a dejar de tomar. Yo le creí muchas veces, pero... la verdad es que ya me harté. Bueno, sí tienes razón. Y ya no quiero que me falle mi mamá, tengo mucho miedo. Pero tú... tú no me vas a fallar, ¿verdad? No, mi amor, por supuesto que no. Oye, pa, ¿y si me vengo a vivir contigo? Bueno, amor, tendríamos que pensarlo. No, no es tan fácil. Ay, ándale. Es una grandiosa idea. Mira, yo ya no soy una niña. Me puedo cuidar sola, puedo hacer mis cosas sola. Contigo me llevo increíble. Con Niki me puedo entender muy bien. Tenemos gustos parecidos. Pues qué... Ándale, pa, ya no quiero estar con mi mamá. Amor, amor, ya te dije que no es tan sencillo. Vamos paso a paso, ¿sí? Vale, estoy muy preocupada por ti, hermana. Pues no te preocupes, Yolanda, ¿eh? ¿Cómo no me voy a preocupar? A ver, ¿fuiste a AA? Sí, sí, sí fui. ¿Y sabes qué? Ese no es mi lugar. Una de las mujeres que subió a la tribuna dejó morir a su bebé por el alcohol. ¿Te das cuenta? No, 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 eso jamás me pasaría a mí, fíjate, ¿eh? A ver, a eso se le llama tocar fondo, Valentina. ¿Y no esperes que eso te pase a ti? Bueno, ¿sabes qué? Mira, tú no me hables como si fueras una especialista en el tema solamente porque tu marido es terapeuta. Yo sé perfectamente cómo manejar mis problemas y sé que voy a dejar esto atrás. Todo el mundo va a ver que puedo, que yo puedo sola. Sí. Ay, va a estar increíble. Me muero de ganas por ya mudarme con mi papá. Oye, Lila, pero es que no está chido. Tu mamá apenas empezó el tratamiento. Ahora es cuando más te necesita. Ay, mira, Fede, sé que tú no me entiendes porque no te puedes poner en mis zapatos. Pero yo también necesito a mi mamá por muchísimo tiempo y ella prefirió emborracharse. Así que no le debo nada. Ok, no le debes. Pero si se rehabilita, pueden recuperar al tipo perdido. Ay, eso no se puede. Mira, en serio, espero por su bien que se recupere y deje de tomar. Pero yo también tengo derecho a ser mi vida. Gracias, Lila. Gracias.